hola soy eric jibo ericjibo.com y hoy te voy a presentar una cosa porque a veces hay accesorios que te simplifican la vida y va a ser un vídeo corto pero creo que el accesorio es genial te voy a presentar una plaquita mágica lo llaman magic plates de kf concept empezamos la verdad que kf concept siempre se espera en la presentación aquí tiene una cajita para guardarlo en caso que quisiera guardarlo aquí te abre te viene una plaquita de modelo arca suiz es decir que es estándar de muchísimo trípode no sólo los de kf concept aquí tengo tengo un tipo de kf concept que hice una review hace el año pasado te dejo el enlace aquí y aquí tiene la plaquita entonces tiene la forma tradicional de usarla que es poner una cámara encima hasta ahí pues todo es muy llegado pero la revolución llega cuando tú puedes hacer esto es decir levantar la plaquita la colocas pero la colocas de nuevo aquí ok y entonces ya puede poner tu smartphone vale aquí ya está el smartphone colocado ten en cuenta también que en ese caso como el trípode se puede inclinar por el lado también podría tener mi teléfono en modo vertical sin problema así que con una sola placa puedo usar tanto una cámara como un smartphone y eso a mí me parece realmente fantástico porque sumo muchos en dar una vuelta por allí con la cámara tal y a la hora de colocar el smartphone si queremos hacer una larga disposición una toma nocturna que ya muchos smartphones te permite hacer tomas nocturnas si te hace falta estabilidad entonces para no llegar un trípode un mini trípode un cabezal diferente lo que sea tiene todo en uno así que es accesorio me parece fantástico y de verdad si tú eres de estos como yo que hacen un poco de las dos cosas y tu montura de tipo arca suisse que sólo lleva a kf concept arca obviamente muchas marcas usan eso vendró me presenten lo mismo y tal pues realmente con eso te va a solucionar bastante la vida así que mil gracias a kf concept por mandarme este accesorio y gracias a ti por el ver este micro vídeo nunca había hecho un vídeo tan corto y si te interesa de un enlace en descripción para poder comprarlo si piensa que puede interesar a más personas te invito a compartir unas redes sociales si aún no lo he hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube y un botón citó por aquí también una campanita si das a campanita recibirá un aviso cuando subo un vídeo nuevo mi sitio web erigibo.com mi curso de fotografía en vídeo erigibo.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo tengo también enlace de mi equipo en amazon enlace otra sección de mi canal youtube también enlace a mi cuenta prepal en caso que quisiera hacer una donación muchas gracias pues cuídate mucho y hasta muy pronto chao y